Hemos descifrado los archivos Nightfire que conseguiste anoche, 007. Contienen datos bastante preocupantes sobre una planta nuclear cerrada cerca de Tokio. Han contratado a Phoenix Corporation para limpiar la planta de material radiactivo. Ahora sospechamos que se han llevado secretamente cantidades masivas de estructuras dentro de las torres. Tu misión es infiltrarte en la planta y averiguar lo que esconde Drake. Como siempre, 007, mucha suerte. De alguna manera ha conseguido entrar en el complejo. La Guardia Especial está alerta. Voy abajo a cortar la energía para que no pueda continuar. Pero si Bond alcanza la instalación de entrenamiento, antes de matarte prometo devolverle con creces lo que me hizo. El placer fue todo mío, Rock. La Guardia Especial La Guardia Especial La Guardia Especial El maestro es un rolillo de mon petite suerte. Quegra de ti billочь. Y se está en cuenta en el удapador del planeta. El placer es una batalla. Tú no lo pijamos. la Lucifer es un rolillo de Dios. El placer es un amigo. La Guardia Especiali. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego de cobertura! ¡Reagrupamiento! ¡Listo! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Retirad el ejército 6 de Fallout 4! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Me han dado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mantenimiento! Envían a alguien a revisar el ascensor del ático Hemos detectado una avería ¡Suscríbete! 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 Con puertas de seguridad desconectadas. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesitamos a alguien de mantenimiento en la escalera principal. Han informado de un problema en la planta 11. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego de tortura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Intruso localizado! ¡Despegado! 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 ¿Necesita que le acerquen, señor Bond? Aluna Macal, de Inteligencia Australiana. A disposición del MI6. La División Q ha estado observando los sistemas de seguridad de la torre a través del virus que pusiste. Vieron que tenías problemas, así que... Aquí estoy. Eres hablador, ¿verdad? Lo siento. Está siendo una noche difícil, señora Macal. He perdido un amigo.